José Frederman Villatoro, director de Tránsito Policía Vial, mencionó que se realizan los trabajos necesarios para evitar la invasión de los vehículos de motor en la ciclovía construida en la avenida Tecnológico. Asimismo dijo que se realizó la pinta adecuada para generar el paso adecuado del peatón, así como del ciclista. Como sabemos, ahorita es un proyecto que no es únicamente una ciclovía como tal, estamos hablando de una red integral de movilidad en todo lo que es avenida Tecnológico, que la permuta o lo que se pretende también en un determinado momento es tener la conectividad de todo lo que es avenida Insurgentes, de norte-sur, sur-norte, con esta ciclovía. Tenemos ahorita las avenidades, que es lo que es la ciclovía, tenemos lo que son los semáforos peatonales, algunos otros semáforos ciclistas que se están instalando, y como han visto, ya se realizó también lo que es la pinta en el piso, tanto de paso peatonal como alguna otra pintura tipo color verde, que es la que universalmente se utiliza en materia de movilidad, para el cruce de ciclistas y peatones, para poder tener una convivencia. Tenemos también de manera adicional algunos botones donde tenemos alguna causa de conflicto o de desconocimiento por medio de los particulares o de los ciudadanos, justamente en la intersección donde tenemos la entrada a Costco, donde tenemos cruce peatonal, tenemos cruce ciclista y tenemos cruce vehicular, viniendo de lo que es la parte norte a sur, para entrar al estacionamiento de Costco. El director puntualizó que la multa para los conductores de vehículos de motor, que circulen por la ciclovía, va desde los 365 pesos hasta los 720 pesos. Uno, que no nos pase lo que en otras ocasiones nos ha pasado en la avenida Francisco Juárez, que es la invasión de la ciclovía, por medio de algunos vehículos, tenemos ahí la consigna permanente para inhibir precisamente dicha conducta, y que el conductor respete esta ciclovía. Y ojo, también esto va para los motociclistas, porque hemos detectado algunos motociclistas que hacen uso de esta ciclovía, sabemos que esto no es para usos ajenos, lo que es bicicleta y no son vehículos de motor. Entonces, en ese sentido, son las actividades que se han realizado, se colocaron también algunos semáforos, se pintaron de negro para tener también lo que es la universalidad y tener de manera uniforme todo lo que es la avenida tecnológica. El director explicó que en los últimos días se han tenido complicaciones en el tránsito vehicular en esta zona, debido a que se realizan obras, balizamiento de la superficie de rodamiento y algunos trabajos de pintura. El titular de Vialidad precisó que muchas veces se han criticado los proyectos realizados, sin embargo dijo que esto con el tiempo la gente se va adaptando. En ese sentido, decirles que somos una ciudad, como en un inicio de la administración, el presidente municipal, las instrucciones de poder gestionar una ciudad pujante, una ciudad nueva, una ciudad novedosa, donde podamos convivir efectivamente a los peatones. Recordemos que la ley de movilidad hoy en día es para el peatón, dejando el vehículo particular en último sentido. No obstante, esto no quiere decir que debemos de dejar de lado la movilidad propia de las personas. Sabemos que también tenemos aquí cinco rutas del transporte público que circulan tanto urbanos y suburbanos. Entonces, en ese sentido se han destinado las acciones para que podamos tener una mejora. Sabemos que al inicio todo proyecto ha sido criticado y sin embargo, con el tiempo se han visto las mejoras o los beneficios que atraen. Esa es una de las primeras avenidas en la ciudad de Celaya, donde podemos tener una complejidad y un comportamiento, donde tenemos también ya semáforos push-button, donde el ciudadano puede poder realizar un cruzamiento seguro. Y efectivamente, en determinados momentos puede estar el flujo vehicular de manera en verde total. Es lo que se pretende, como hacer una avenida como Francisco Juárez, pero con demás amenidades. Con información de Karen Delgado, reportado para Mianoticias, Alexis Sánchez.